¿Cómo están mis amigos? Un saludo a Leo Moreno desde Milwaukee, Wisconsin. ¡Bienvenidos! Los Yankees no son un equipo de una serie corta. Este no es un equipo que se ha conformado, que no lo han hecho para ganar series cortas. Esto es para un equipo de temporada completa. ¿Por qué? Porque este equipo no hace ajustes. La gran mayoría de los bateadores de los Yankees de Nueva York no hacen ajustes. Y en series cortas, como una serie de post-temporada, de 5 o de 7 partidos, y peor, de un solo juego, como el de ayer, son peligrosísimos para los Yankees porque cualquier pitcher que le pueda lanzar a los Yankees 5 o 6 entradas acaban con este equipo porque nuevamente no hacen ajustes. Muy pocos bateadores en el equipo de los Yankees de Nueva York. El único que de verdad se ajusta en este equipo que no estaba ayer en el line-up, que es DJ Lamegio. Los mismos Giancarlo Stanton, el mismo Judge, son bateadores de Streaky. Son bateadores que pueden estar calientes, muy calientes en un momento y después caen en un slum y después se vuelven a poner calientes. No son en realidad necesariamente bateadores que hacen ajustes, sino que los pitchers cometen errores y ellos aprovechan esos errores. Otros bateadores como el propio Joey Gallo, como Gleyber Torres, son bateadores que fallan mucho porque ellos no hacen el ajuste. Ellos tratan de conectar cuadrangular siempre. Más recorrido de bases, obviamente, ayer también en una jugada de un batazo de estanto contra la pared, sacan a Josh en home en un momento en el que el partido puede haber cambiado. Los Yankees ahora necesitan un campo corto. Vamos a ver más o menos cómo está el asunto de los agentes libres para el próximo año. Y esto solamente lo vamos a tocar por encima. Michael Simeon, que tuvo una temporada espectacular. Aquí lo veo todavía como un jugador que puede ser agente libre el próximo año. Él va a estar costando aproximadamente unos 19 millones de dólares. Los Yankees para eso no debe haber problema. Trevor Story, este jugador de Colorado, se había hablado de hace mucho tiempo. Él tiene 28 años. Son bateadores derechos. Recuerden que son bateadores derechos. Los Yankees preferirían bateadores zurdos en este caso, pero acuerden que es un campo corto. Él es más caro, unos 29 millones de dólares, casi 30 millones de dólares para Story, de acuerdo a su salario. A mí el jugador que me gusta, que me encanta y me encantaría ver lo que es Corey Seager. Corey Seager solamente tiene 27 años. Es un bateador zurdo. Este sí es caro. 30 millones de dólares. Seager. Pero es un jugador que le aportaría muchísimo a los Yankees. Otro que sería extraordinario en Nueva York es el puertorriqueño Carlos Correa. Carlos Correa, 27 años. Él no es tan caro todavía. No es tan caro. Va a costar 26 millones de dólares aproximadamente. Pero no es tan caro como Story, por ejemplo. Y otro que todavía está por ahí, que la gente lo menciona, pero este jugador no me gusta para los Yankees. Particularmente por la clase de equipo que tiene los Yankees es precisamente Javier Baez. Javier Baez, jugador extraordinario, con un talento monstruoso, pero también un jugador muy errático ofensivamente. Un jugador que falla mucho y los Yankees no necesitan más jugadores que fallen en ese lado. Ya tenemos suficiente. Así que Javier Baez, por ahora no voy a mirar hacia Javier Baez. Otra posición que los Yankees necesitarían obviamente mucha ayuda es la de la receptoría. ¿Sabe qué jugador va a estar disponible el próximo año? Buster Posey. Buster Posey. Aunque yo creo que Posey va a terminar su carrera con el equipo de San Francisco. Yo no creo que él vaya a salir de esa, de la bahía, en San Francisco, Bahía del Oeste. 34 años también Posey. Ya es un jugador que está quemando sus últimos cartuchos, aunque este año tuvo una tremenda temporada. Cristian Vázquez está también por ahí. Está el machete Maldonado, siempre por ahí. Zunino, que podrían... Pero... Manuel Piña. Manuel Piña, yo estuve hablando con él ayer. Este receptor venezolano de los Walking Brewers decía que nunca había visitado Panamá. Yo le dije que tiene que visitar Panamá. Él es un aficionado a las playas. Me dice que quería visitar las playas. Yo le digo que visitar las playas de Panamá, de San Blas, de Bucas del Toro. Mi amigo Manuel Piña. Tiene 34 años ya también. Sí, nuevamente. El equipo de los Yankees tiene que ajustarse a la idea de que ellos van a llegar a unos play-offs. Siempre van a estar en los play-offs. Y van a enfrentar... Y van a toparse con series cortas. En ese sentido, necesito un equipo que se llama Versátil. Un equipo que no solamente dependa del cuadrangular. Un equipo que te pueda ganar en diferentes fases del juego. O sea, corriendo la base. Los Yankees son pésimos corriendo la base. Robando bases. Bateando detrás del corredor. Haciendo los ajustes ofensivos. El equipo de los Yankees no hace los ajustes ofensivos. Por eso que yo creo que necesitan reestructurar ese roster de manera tal que nos puedan ofrecer otra cara. Otra identidad. Otra personalidad. No solamente un equipo que gane a punta de cuadrangulares. Porque ya sabemos que esa fórmula al final no termina de verdad funcionando. No termina siendo efectiva. Particularmente en series cortas. Y particularmente en un solo juego. Los Yankees hubiesen jugado anoche ante los Marlins. Los Marlins le ganan ese juego. Porque los Marlins pueden hacer esos ajustes. Llega un momento determinado que puede ser un toque de pelota. Un hit and run. Un robo de base. El picheo abridor es más consistente. Y eso es lo que necesitan los Yankees. Para mí cambiar la personalidad. Cambiar completamente la identidad del equipo. Eso de los borbanderos del Bronx era antes. Porque estos borbanderos del Bronx cuando les toca batear entonces no batea. Ayer solamente creo que cortaron seis hit. Tres de ellos los batió. Es tanto. Todas sus carreras las hicieron. Las dos carreras fueron dos cuadrangulares. O sea no hay bateo consistente. No hay bateo con hombres en corredores en posición anotadora. Este es un equipo terrible. Bateando con corredores en posición anotadora. O gente en base. Fallan mucho. Necesitamos un equipo que sea más consistente. Que haga más contacto con la pelota. Que sea más peligroso cuando haya corredores en posición anotadora. Y no que dependen tanto del cuadrangular. Bueno ayer estuve en el entrenamiento de los cerveceros de Milwaukee. El entrenamiento previo a la serie que van a sostener. Que arranca este viernes aquí en Milwaukee. Ante los bravos de Atlanta. Serie divisional de la Liga Nacional. Pero creo que los cerveceros de Milwaukee son los campeones de la división central. Del viejo circuito Atlanta. Es el campeón del este. Del viejo circuito. Los cerveceros tuvieron mejor récord durante la temporada regular. Es por eso que tienen ventaja de caza. Esta serie es al mejor de cinco partidos. O sea que gana tres. Avanza a la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Los dos primeros partidos entonces aquí en Milwaukee. En casa de los cerveceros. Ya los cerveceros anunciaron a Burness. Marca de Corbin Burness. 11 y 5 con 2.43 efectividad. Esa fue la mejor efectividad de la Liga Nacional. La de Burness. Derecho. Ante Charlie Morton. Con también derecho. Estos van a ser los abridores del primer partido. El partido del viernes. Él tuvo marca de 14 y 6 con 3.34 efectividad. En el segundo partido. Los cerveceros anunciaron a Brandon Woodruff. 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 Perdón. 9 y 10. Con 2.56 de efectividad. Porcentaje de carreras limpias permitidas. Mientras que el equipo de los brazos de Atlanta. Está enviando al surdo Max Fry. Fry. Tiene 14 y 7 con 3.04 de efectividad. Estos son los lanzadores. Yo estuve ayer en la. Visitando. Viendo los entrenamientos. De los cerveceros de Milwaukee. Aquí en el estadio. Desde aquí puedo ver el estadio. De los cerveceros. El American Family Field. Este estadio tiene capacidad para 41.900 personas. Y esto va a estar repleto. Este viernes. Este partido comienza temprano. Creo que es a las 4 de la tarde. Hora del Este. Estados Unidos. Y el sábado también es un partido. Que comienza temprano. Les daré las fechas. Aquí les presento parte del video. De lo que estuve ayer. Viendo con los cerveceros de Milwaukee. Durante su entrenamiento. Los cerveceros de Milwaukee. Nunca han ganado una serie mundial. De hecho son uno de apenas 6 equipos. En las grandes ligas. Que jamás han ganado un clásico de otoño. Pero los campeones de la división central. De la liga nacional. Esperan cambiar toda esa historia negativa. Cuando se midan a los monarcas. Del este del viejo circuito. Los bravos de Atlanta. A partir de este viernes 8 de octubre. En el arranque. De su serie divisional. De la liga nacional. Los bravos llegan a estos playoff. Con marcas de 88 victorias. 73 derrotas. 46 y 35 como visitantes. Milwaukee por su lado. Logró 95 victorias. Solamente 67 derrotas. 45 y 36 como locales. Milwaukee abrirá con el derecho. Corbin Burness. Marca de 11 y 5. 2.43 de efectividad. En este primer partido. Atlanta lo hará con el derecho. Charlie Morton. 14 y 6. 3.34 de efectividad. Burns lideró la liga nacional. En efectividad. En esta temporada. Y tuvo 234 ponches. Y solo 34 bases por bolas. En 167 entradas. Veamos que nos dice el receptor venezolano. De los cerveceros. Omar Narváez. Con relación a la llegada de Milwaukee. La post temporada. La presión. Si es que la hay. De jugar en estos playoff. Y particularmente. Luego del triunfo. Obtenido por los box. De Milwaukee en la NBA. Su apreciación. Con respecto al Prado de Atlanta. Y las claves del éxito. De su equipo. Y otros puntos. Este equipo. De Milwaukee. Cuando veo que la gente. Hace las predicciones. De quien va a ser el campeón. De la serie mundial. No escogen a los cerveceros. Y eso a mi en particular. Me molesta. Que te parece a ti eso. Mira. Yo creo que yo no veo mucho. Mucho de las predicciones de la gente. Yo creo que eso está. Sobre todo en nuestras manos. Y. En la mano de Dios. Que eres el que sabe. Y sabrás hasta donde llegaremos. Pero. Igual yo creo que nosotros vamos a darnos por el 100%. Y tratar de llegar a la serie mundial. Quizás el hecho de que. No los escojan como favoritos. Quizás. Como los underdogs. ¿Crees que le quita un poco de presión al equipo? Si supiera que nosotros. No tenemos tanta presión. Somos unos muchachos que. Yo creo que a mí nos gusta la presión un poco. Y nos gusta jugar en esa manera. Cuando jugamos exactamente mejor. Cuando el estadio está lleno. Y tenemos un poquito más de presión. Así que. Yo creo que las cosas van a funcionar bien a favor de nosotros. ¿Qué es lo que te preocupa del equipo de los bravos de Atlanta? Vienes acá a tratar de ganarle a usted. Y sacarlos de los play-offs. No es la ofensiva. Yo creo que tienen una muy buena ofensiva. Nosotros. Vamos un poquito más a nuestra fortaleza. Que es el picheo. Y yo creo que esta serie va a estar buena. Es poder contra poder. Es ofensiva y picheo de nuestra parte. Este equipo de los cerveceros. Fue una serie mundial en 1982. Pero nunca han ganado una serie mundial. Ustedes tienen en las manos de lograr eso. Y después que los boxers de Milwaukee. Ganaron la serie aquí. ¿Qué te parece? Sí. Bueno. Sería algo muy bonito. Poder nosotros ganar una serie mundial. Y sobre todo más que los boxers ganaron este mismo año. Así que yo creo que eso está en nuestras cabezas. Porque sabemos que esta ciudad se merece una serie mundial. Sé que lo mencionaste anteriormente. Pero solamente quiero que lo reafirmes. ¿Qué es lo que hace este equipo de los cerveceros? Un equipo ganador. Mira. Muchos factores. Nosotros somos un equipo. Unos muchachos muy unidos. Siempre estamos jugando en conjunto. Y físicamente yo creo que nuestro picheo. Ha sido muy, muy, muy bueno toda la temporada. Y sí. Muy constante. Así que yo creo que eso es nuestra fortaleza. Pues ahí lo tienen Omar Narváez y los cerveceros de Milwaukee listos para recibir a los bravos de Atlanta para el inicio de la serie divisional de la Liga Nacional que arranca este viernes en Milwaukee. Y con esto me despido. Pero solamente por ahora Aurelio Moreno. Y como siempre por favor no olvides suscríbete tú y tú también a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno. Gracias. Gracias.